De acuerdo a la información que han dado a conocer, las autoridades del Instituto Nacional de Migración se han entregado de manera voluntaria cerca de 500 migrantes que venían participando en la caravana procedente de Tapachula, Chiapas. A los migrantes se les ha ofrecido regular su situación migratoria en el país, por lo que se les ha iniciado el trámite de la visa humanitaria que les permita su estancia en el territorio mexicano. Sin embargo, la mayoría de los migrantes que participan en la caravana aseguran que continuarán caminando, ya que temen ser engañados por las autoridades migratorias y podrían ser deportados. Además, aseguran que el documento que se les ha estado entregando no tiene validez. Se cuenta que Migración está entregando documentos, pero a la misma que no sirve, pues no es lo que ellos dicen, pues le dan su tarjeta a uno, pero no es la tarjeta que uno quiere, que es la que uno puede transitar por todo México y la que le dan ellos es una que no vale. Por eso decidimos seguir y vamos a seguir hasta que Dios diga. En el cuarto día de la estancia de la caravana en el territorio oaxaqueño, los migrantes llegaron hasta la plaza central de Santo Domingo, Sanatepec, en la zona oriente de la región del Istmo de Tehuantepec. Se les nota cansados por la larga caminata, por lo que la mayoría aprovecha el tiempo y busca algunos espacios públicos para poder descansar. Las autoridades locales les han permitido estar en esta población. Con imágenes de Isidro Márquez, reportó para Meganoticias, José Luis López.